Bienvenidos a Confía Televisión. En el programa de esta semana os hablaremos de riesgos laborales y de la certificación EUCIP para profesionales TIC y en la consulta de la semana nos planteamos si es posible desplazarse de ciudad estando en paro, sin que te retiren la prestación por desempleo. Empezamos. La reciente elaboración de un criterio técnico de la Inspección de Trabajo sobre las actuaciones ante el riesgo de atraco servía de hilo conductor de la jornada Trabajar Seguro, Trabajar Sin Miedo, celebrada en Madrid el jueves 24 de febrero. Dicho criterio establece que el riesgo laboral derivado de un atraco es un riesgo para la vida y la integridad física del trabajador, derivado de la violencia generada por los sujetos que llevan a cabo el mismo, pero también es un riesgo para la salud mental del trabajador, ya que el daño puede aparecer por el mero temor a que se produzca el mismo o incluso cuando ya se ha producido. Hoy cumplimos un trabajo de mucho tiempo dando a conocer esta nota técnica que ha costado mucho esfuerzo conseguir mucho trabajo de todos vosotros, de seguir día a día los atracos, esas incidencias y demás. Mucho trabajo de nuestros habitantes políticos, que le han buscado mil vueltas para meterle el diente y mucho trabajo de la Secretaría Federal de Salud Laboral. Por ejemplo, esta experiencia y esta resolución nos permite actuar en otros sectores e intentar conseguir cosas parecidas, criterios técnicos en este sentido y, por ejemplo, aquí ha salido a ras de suelo la problemática de contact center. Cuando se habla de productividad, nosotros tenemos que tener claro que uno de los aportes más importantes para la productividad de los trabajadores es que trabajen sin miedo. Y, por lo tanto, cuando hablemos de productividad, también hablemos de esto y cuando hablemos de medidas de prevención, no son gastos, son inversión en mejorar la productividad, porque la gente sin miedo produce más y mejor. El martes 1 de marzo, la Fundación EUCIP, de la que forma parte Confía Comisiones Obreras, desarrollaba una jornada para debatir sobre el presente y futuro de la certificación EUCIP para profesionales TIC. EUCIP es una reconocida certificación europea creada por CEPIS, el Consejo Europeo de las Asociaciones de Profesionales Informáticos de 34 países, para dar una respuesta controlada por los propios profesionales europeos a la solicitud cada vez mayor de los empleadores a acreditar que se poseen las competencias necesarias para el desempeño de un determinado puesto de trabajo. En España se puede obtener dicha certificación a través de la Fundación EUCIP y está reconocida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el Plan Avanza. La Fundación se genera al calor de una preocupación que en primera instancia era una preocupación muy sincera hace ya años. Y es que detectamos que había un porcentaje muy importante de personas que trabajaban en el sector que ya tenían carreras laborales largas, pero que no tenían titulación universitaria. En torno a esa preocupación coincidimos con una asociación profesional, una empresa especializada en formación y desarrollo de personas y un sindicato. ¿Qué es lo que puede ofrecer la Fundación EUCIP? Pues en primer lugar, un conjunto completo y doerente de certificaciones de competencias requeridas por los perfiles profesionales que trabajan en el sector de las TIC. En segundo lugar, es una certificación independiente de las empresas proveedoras, que tiene una aplicación directa y transferible en todo el sector, de manera inmediata. En tercer lugar, es una especie de puente o transferencia entre el saber de la Comunidad Europea y España. Un saber que tiene que ver con los requerimientos de competencias y perfiles profesionales. Y, en último lugar, es una oportunidad de mejora para las personas que trabajan en el sector. Son profesionales con una formación de base muy dispar y lo que permite la certificación de CIC es certificarles en un determinado perfil profesional, certificarlos en la profesión. Lo que permitimos y reconocemos es lo que los trabajadores ya tienen y no partimos de CIC. De tal forma que si una persona quiere pasar, un trabajador quiere pasar de un determinado perfil a otro, no es necesario que vuelva a formarse sistemáticamente en unos determinados contenidos que ya tienen y les reconocemos. De alguna manera, su home-how, ya sea ese conocimiento que tenga vía experiencia profesional o vía formación. Y la consulta de la semana nos llega desde Albacete. Me he quedado sin trabajo y estoy cobrando la prestación contributiva por desempleo. Como resido en una ciudad muy pequeña, he pensado en irme a una ciudad más grande, como Madrid o Barcelona, para intentar encontrar trabajo allí, pero no sé si me darán de baja en la prestación por desempleo. Para que puedas desplazarte para buscar trabajo sin que te den de baja en la prestación, el desplazamiento debe ser autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal o el Servicio de Empleo Autonómico. Como lo que pretendes es irte a otra ciudad del territorio nacional, el desplazamiento se te permitirá por tiempo igual o inferior a un mes. Debes realizar la solicitud de desplazamiento por escrito ante el Servicio Público de Empleo de tu Comunidad Autónoma o, en su caso, ante el Servicio Público de Empleo Estatal. Y debes indicar dónde puedes estar localizable durante el tiempo del desplazamiento. Nos vemos la semana que viene en el próximo programa de Confía Televisión, que estará dedicado, como no, a las mujeres trabajadoras. ¡Chao!